Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ojo, ojo porque volvemos a la carga con Aporta o Aparta. Quizá no hemos sido todos los regulares que nos hubiera gustado con los episodios, pero ya se sabe, los caminos del señor son inescrutables y más trabajando en una agencia de marketing en pleno 2022. Es un sin Dios, vamos, un sin Dios constante. Todo el mundo pensando que después del COVID ya no podía venir nada peor, hasta que Putin dijo Sujétame el vodka, sujétame el vodka que voy. En fin, que el mundo no nos da tregua. Pero bueno, como la resiliencia es nuestra razón de ser, volvemos más fuertes que nunca. Nuevo escenario, mentalidad renovada, dispuestos a aportar más que nunca y comprometidos a no apartarnos más. Hoy trataremos de un tema que os interesa, especialmente a los que estáis solteros o solteras. Hace unos meses se estrenó en Netflix un documental que fue un auténtico hit, El estafador de Tinder. Hablaremos de esto. ¡Vamos allá! Para hablar de este documental tenemos aquí con nosotros a Dani Fernández. Yo mismo, un servidor. El auténtico Dani Fernández, compañero de aventuras aquí y uno de Alon, desde el inicio de los tiempos. Sí, desde los dinosaurios, ¿no? Desde los dinosaurios prácticamente, efectivamente. Bueno, vamos a hacer primero una pequeña introducción de los que no hayan visto este documental, para saber un poco, para ponernos en contexto, ¿no? Es un documental que está en Netflix. No nos paga Netflix por hacer este podcast. Podría, pero no lo hace. Pero bueno, lo podéis encontrar ahí, pero es quien lo quiera ver. Y bueno, cuenta la historia real de un señor que se dedicaba a usar la web, la app más bien de citas Tinder, la archiconocida app de citas, para estafar a unas muchachas que caían en sus redes. En sus amorosas redes. Y les, usando una doble identidad o una identidad falsa, las conquistaba, se ganaba su confianza para luego pedirles dinero. Y con este dinero, pues, llevar un tren de vida totalmente lujoso, ¿no? A costa de estas muchachas. Bueno, y nos diréis, ¿qué tiene que ver eso con la comunicación y el marketing? Bueno, pues todo. Muchas cosas. Porque aquí hay muchas cosas que se pueden comentar, hay muchas reflexiones que se pueden hacer. De entrada, este señor estaba proyectando una imagen que era falsa en redes sociales. Y ahí se abre el debate, ¿no? De la imagen que se proyecta en redes sociales y cómo afecta esta imagen, si es ético, si es legal, etc. Luego, estamos hablando que lo hacía a través de una app que no deja de ser una red social también, ¿no? Sí. Entonces, también esto se pone en tela de juicio. ¿Qué tan real es la conexión que podemos hacer con personas que se encuentran detrás de perfiles sociales, no? Y, además de esto, pues, bueno, todo el revuelo que se ha generado en redes y todas las noticias que han salido a raíz de este señor, que es el tal Shimon Hayut, que, bueno, ahora ya todo el mundo lo conoce como el estafador de Tinder. Sí. Pues, bueno, dicho esto, pues empezamos el debate. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció el documental, primero que todo? A mí me pareció una locura. O sea, cuando me acuerdo que estamos en la oficina, lo comentamos y tal, lo vi por la noche. Sí que es de que al principio lo primero que pensé es, a ver, es imposible que esto pueda pasar. Porque tú, claro, desde afuera te lo explican y dices, pero cómo puede ser que te estafen, yo qué sé, 30.000, 40.000, 50.000 euros, ¿no? Primero hay que tenerlos, ¿no? Claro, sí. Bueno, alguna de las víctimas no nos tenían. Bueno, eso es verdad. Bueno, es que yo siento el banco y me disparan, ¿no? Sí, sí, claro. Pero sí que hay alguien que dice, hostia, ¿cómo puedes conseguirlo, no? Y meterte en la historia, meterte en empatizar con las chicas y, hostia, es que el tío se monta una película curiosa. Es decir, al final es como si fuera un biópico. O sea, el tío se construye un guión perfecto, en el cual a medida que pasa el documental, se me hace ningún spoiler, ves que se repiten patrones. Exacto. Y ya lo veremos más tarde, ¿no? Pero se equipara, tiene muchos puntos en común con lo que es un estrategia de contenidos, ¿no? El tío se prepara, un plan casi perfecto, ¿no? Porque al final todo lo que sube baja, ¿vale? Pero me pareció, no, una obra de arte tampoco, pero me pareció un documental muy interesante. Interesante por lo que implica, interesante por cómo está contado y interesante por llevarte donde te va llevando, ¿no? Y ver cómo vas descubriendo poco a poco las artimañas de este personaje para estafar a esas chicas, ¿no? Bueno, claro, es que lo que hace este, el estafador, el Simon Hayut, este, el señor este, lo que hace es hacerse una marca personal y, como tú decías, pues una estrategia con un objetivo. Su objetivo es estafar, estafar a chicas, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Pues con una marca personal. Se construye un relato totalmente falso que empieza diciendo, pues, que él es el hijo de un famoso millonario israelí, que es Lev Livayev, creo, algo así. No sé si lo pronuncio bien, mi hebreo está justo. Te veo bien de hebreo, ¿eh? Sí, ¿no? De veracidad porque conecta con estas chicas a través de Tinder y cuando conecta con ellas, realmente ellas ven que es un tipo... Es que te lo crees. Te lo crees porque al final ves, bueno, tú entras en la web, primero que puedes hacer, ¿no? A lo mejor, claro, que te dice un tío, hostia, vamos a cenar, tiene 7 o 5 estrellas, te invita a la noche, te llevan un jet privado y tal, y dices, hostia, pero esto es real, miras la web, coño, esta empresa existe, ¿no? Entonces ya ves que hay realidad, ves su Instagram y ves que hay historias, ves que hay un tren de vida brutal, ves que, bueno, que son cosas reales, ¿no? Que evidentemente, a lo mejor es mentira después, ¿no? Pero en ese momento dices, hostia, no quiero ser como él, pero ese llate que tiene no me iría mal, ¿no? Sí, no, no. Puedes llegar a pensar eso, ¿no? Y al final, bueno, ellas se enamoran del personaje. Claro, o sea, al final lo que él hace es ganarse un poco su confianza, porque claro, tú a priori, ¿no? Dices, uy, uy, este tío que te dice que es el hijo de un magnate de los diamantes, que está forrado de dinero, que puede quedar un rato contigo en el hall de un hotel de gran lujo, pero luego tiene que pillar un jet para irse no sé dónde, y dices, uy, uy, esto es un poco fantasma. Pero cuando tú llegas ahí, tú ves que el tipo tiene un guardaespaldas, que va vestido de marca de arriba abajo, que te sube a un avión, ¿no? Entonces dices, hombre, es que esto es real, este tío no tiene dinero. Sí, a lo mejor en un primer instante te puedes dejar llevar y después más bien, bueno, ya casi con pruebas, ¿no? Decíamos, la web, redes sociales, todo es real. Todo es real, exacto, porque el tío se construye una identidad porque evidentemente lo conocen en Tinder, pero luego lo buscan en Instagram y efectivamente... Y tiene seguidores, tiene interacciones, tiene comentarios y tiene... Claro, y se ve que es un tren de vida que hace tiempo que lleva, etcétera, ¿no? Entonces dices, es que esto es cierto, ¿no? O sea, el tío se construye una identidad totalmente transmedia que abarca todos los canales y para dar veracidad a su relato, ¿no? Y poder llegar a ganarse la confianza de la víctima para cuando ya está un poco confiada, pues... Meterle el tasca y sacarle la pasta, ¿no? Meterle el bol, como se suele decir, ¿no? Efectivamente. Es interesante lo que hace de eso, ¿no? Llegar a construir toda una serie de contenidos, una serie de... Bueno, al final él se crea como un plan. Es un guión perfecto, es un papel propio de esta de DiCaprio. Eso ya es para otro podcast, pero a nivel de lo que ensinamos nosotros, que es cómo el tío se crea la marca, al final él crea un perfil, le hace unas publicaciones, con lo cual crea un feed, crea una historia que ya tiene antigüedad, con lo cual le das veracidad. Claro. Porque al final, muchas veces cuando empiezan a marcar nueva, lo primero que miras es... Yo voy ya tirando cada barraca, es decir, con el tema de las marcas y tal. Tira, tira. Pero ves que hay una historia detrás, es decir, que no son tres publicaciones. Claro, claro. El tío ya, pues aparte de la web de los diamantes, tiene ciertas publicaciones, tiene una espontaneidad y un día a día constante en redes sociales, con los stories, con los reels y compañía, con lo cual ves, hostia, es que esto es real. Claro, a partir de ahí ya, pum, entras en Tinder. Claro. Te pesteas cuenta cuando pasa el documental, que ya lo verá la gente, pero esto viene de atrás, que no es una cosa nueva, que a lo mejor hay años atrás que lo está haciendo. Sí, sí, sí. Sí, bueno, él lo que hace es, lo que hace muchísima gente en las redes sociales, que es construirse una marca personal. Al final no dista mucho lo que hace él de lo que hacen, pues... Bueno, esto puede generar debate, ¿no? Pero muchos influencers o personajes públicos se crean una idea que no se ajusta 100% a la realidad, ¿no? Pero, de hecho, yo creo que el 100% lo hacemos. Es decir, tendemos a exagerar, ya sea para bien o para mal. Me acuerdo, por ejemplo, uno de los personajes de la Casa de Papel, el que hace de Río, por ejemplo, se hizo muy viral durante el confinamiento después, porque salió llorando en redes sociales, ¿no? Estaba una depresión y tal. No digo que no sea verdad, ¿no? Pero, al final, contamos nuestra vida, la enfatizamos un poquito más y la gente se engancha a esto, ¿no? Ya sea para bien o para mal. Y todos lo hacemos. Todos mostramos el estado de ánimo, mostramos nuestra rutina, unos más que otros. Al final la gente se engancha a esa naturalidad, a esa realidad. Sí, sí, sí. Y en otros. Claro, es como que estamos ya muy acostumbrados en que tú muestras en redes sociales una vida que parece más perfecta de lo que es, especialmente si te dedicas a ello. Tú siempre vendes la máxima felicidad posible, intentas transmitir bienestar, felicidad, lujo, ¿no? Bueno, nadie se... Bueno, ahora lo que has dicho, el personaje este... Sí, no sé cómo se llama ahora. El Río, el de Casa de Papel. Sí, sí, sí. Han habido otros que lo han hecho y también los critican, ¿no? Porque quizás estamos tan acostumbrados a que la gente pinte una vida que no sea justa a la realidad, que cuando alguien se muestra en una cara que no es tan feliz, también dicen ah, pues eso también es una estrategia. Claro, fue una crítica que tuvo, ¿no? Y al final salió hablando y explicando, ¿no? Al final estaba en un mal momento y la gente se pensó que era un poco cacho. Ya, ya, ya. Le abrazaba la misma atención y sí que el chaval realmente lo pasaba mal por otros motivos, ¿no? Sí, sí. Pero al final está el límite. Hace unos años hablábamos de que las marcas tenían que hablar desde el punto de vista de la perfección. Perfección, hablamos de contenido perfecto, de un discurso perfecto, de todo impoluto. Y llegamos a un momento ahora en el cual lo perfecto tiene que ser imperfecto. Me explico. Naturalidad. Y la naturalidad no es perfecta. Es decir, los influencers, las marcas, tienen que empezar a mover contenido que a lo mejor ya no es tan perfecto. O un discurso que no es tan ideal, por ejemplo, ¿no? Entonces la gente se empatiza con esa naturalidad que a veces puede no ser real. Sí, sí. Muy interesante que digas esto porque precisamente también es una parte del objetivo de este estafador. Exacto. Porque lo que hace es mostrar un tren de vida espectacular, pero muy pronto ya empieza a decirle a las chicas que contacta que, bueno, que él tiene enemigos, que tiene que ir con cuidado, que hay ciertos lugares que tiene que evitar porque hay personajes poderosos que le quieren hacer mal, etcétera, etcétera. Entonces ya se muestra vulnerable también para dar más veracidad y más naturalidad a su relato, ¿no? Que igual si se mostrara como una persona perfecta, rodeada de lujos, que no tiene ningún problema y todo es de color de rosa, igual cantaría más. Cierto. Y él también juega a ese punto más vulnerable y más humano para ganarse la confianza de estas personas. No, tú lo has dicho, humaniza a su personaje. Exactamente. Humaniza al personaje, lo muestra vulnerable, lo muestra valiente, lo muestra riendo, lo muestra cariñoso, lo muestra enamorado, con lo cual esa persona, bueno, al final te enamoras del personaje, que es lo que está pasando. Claro, cuando tú ves el documental y ves a ver los envidios que uno le envía al otro, dices, coño, pero es que yo también me lo hubiera creído. Es cuando llegas al segundo caso cuando dices, ala, los vídeos son los mismos, son las mismas. O sea, el tío lo tiene súper estudiado. Tiene unos contenidos bien establecidos. Unos contenidos que utiliza de manera inteligente para conseguir su objetivo, que es el safar. Pero es que aquí ya entramos en el debate de, claro, evidentemente él lo hace con mala fe porque le va a sacar dinero directamente a las chicas mintiéndoles. Pero eso, mostrar una vida que no se ajusta 100% a la realidad para ganar seguidores y conseguir beneficios económicos, no se aleja tanto de lo que hacen muchos influencers o creadores de contenido. Evidentemente, quizá no con un fin malicioso y lo que hacen no es ilegal. Bueno, no es malicioso, es interesado. Exacto, interesado, que no tiene nada de malo. O sea, yo no me creo que al final 100% de los influencers tengan lo que muestran en redes sociales ser tan real. Es decir, su día a día no va a ser así nunca. Pero al final, es lo que decíamos, muestran un contenido muy real, muy natural, muy de día a día, para que la gente se enganche, para que las marcas interactúen. Entonces, aquellas herramientas que antes no servían para medir las interacciones sean reales o seguidores sean reales, dejan de servirnos, porque al fin y al cabo, la gente se engancha a esa realidad que es verdad, ¿no?, de esos influencers. Entonces, es cuando tiene que entrar la marca y la agencia que hay detrás de esa marca y valorar los valores que tiene la marca con influencers son comunes. Bueno, ¿cómo es este influencer para realmente ver si encaja con la marca? Sí, sí, exactamente, claro. Evidentemente, las marcas al final lo que hacen es comprar una audiencia. O sea, no se aleja tanto de lo que es cualquier medio convencional de toda la vida, ¿no? Si tú quieres poner un anuncio en un programa de televisión, pues lo haces para que la audiencia de este canal de televisión vea tu anuncio. Si lo pones en el Instagram de un influencer, pues es para que la audiencia de este influencer vea tu anuncio. Las marcas realmente aquí lo único que hacen es comprar una audiencia. Aquí lo que se pone, digamos, un poco en entredicho es hasta qué punto es lícito vender esta vida maquillada o tuneada, ¿no? Para ganarte la audiencia. Es decir, que tú hagas lo que hagas, lo que haces lo haces con un objetivo, con lo cual lo que haces no es 100% real, está bajo unos objetivos de marketing. Sí, bueno, al final es, bueno, ahora por ejemplo lo vemos mucho en el tema este del mundo más vegi, todo este movimiento que está habiendo tan interesante, ¿no? Que a mí me gusta bastante, pero muchas marcas, mucha gente que se dedica a esto, a publicar recetas al día a día de lo que es haciendo con la comida, cosas que hace, cómo lo vive, es un estilo de vida, es como van derivando a ser el mejor postor, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora vamos a introducir estas cremas por casualidad, ¿no? Porque hay una marca detrás que invierte, ¿no? Con lo cual te vas como prostituyendo, entre comillas, al mejor postor, ¿no? Y el que más paga es el que va a salir en tu día a día, con lo cual la marca se entiende en tu día a día, tu día a día es real, no, es lícito, bueno. Sí, claro, es que al final una marca no deja de ser, pues, una representación de un negocio y un negocio, por definición, tiene el objetivo de ganar dinero. Sí, es un vicio feo, pero sí. Es lo que tiene el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, pues, que no hay nada de malo. Lo que pasa que, claro, dices, ¿dónde está la línea de lo que es ético o no ético para ganar dinero bajo tu propia marca? Bueno, es que esto realmente es publicidad, la publicidad lo ha hecho siempre toda la vida, ¿no? En el momento en que haces daño a alguien es cuando ya entramos en lo que no es ético. Claro, realmente. Al final vamos a hacer la comparativa entre una estrategia de marketing y lo que hace Simon Hayo. Sí. Yo tengo unos puntos que son bastante claves para tener en cuenta a la hora de lanzar una marca o un producto y lo que hace Simon Hayo. ¿A qué te parece? Vale. El primero de todo es tener un producto. Sí, claro. El primero es saber lo que vas a tener. Un producto o un servicio. Lo que quieres vender, ¿no? Él lo tiene. El producto es él. Él. Sí, exacto. En el caso de que tengas una marca personal, pues, serás tú, ¿no? O lo que tú ofrezcas. Porque una marca personal puede ofrecer tus servicios. Exacto. Después, identifica tu público objetivo. Él también lo tiene muy claro. Lo tiene clarísimo. Lo tiene clarísimo. Encima le gustan rubias. Rubias de su misma edad, más o menos, de un estatus medio, medio alto. Medio alto, porque creas que no. Tienen que tener la expositiva. Exacto. No puedes irte a buscar una chica, a lo mejor, o un chico, da igual, que a nivel adquisitivo no va a adquirir nunca un préstamo, por ejemplo. Ha adquirido una buena nómina. Sí, sí, sí. Bueno, también a lo mejor un poco más influenciable, pero bueno. En todo caso, tiene el perfil muy claro. Exactamente. Se me te dicen, céntrate en lo que es bueno, en que mucha barca, poca prieta, ¿no? Sí, sí, sí. Se centra en lo que es bueno, que es fingir una identidad. Claro. Y vivir a todo trapo. El tío se le da de coña. Él trabaja una marca con un posicionamiento muy claro. Un posicionamiento pensado para conectar con su público. Exacto. Es que son esas chicas, que es ese lujo, ese tren de vida súper alto, elegante, atractivo, para, evidentemente, ganarse el favor de su audiencia. Exacto. Después te dicen, definí una imagen corporativa. La tiene clarísima. Vuelve a ser él con ese envoltorio de lujo, de dinero, de vida y todo trapo. Lo cual ya tienes ahí un producto con su envoltorio, ¿vale? Tiene claro a quién se lo vas a vender, ¿vale? Y tiene clarísimo que ese producto ya está, o sea, que no va a vender otras cosas, ¿no? Y luego le vas dando veracidad a todo eso con los contenidos. Exacto. Y ahí viene toda la movida. Los contenidos. No solo, cuando hablamos del documental, la gente dirá, hostia, no, pero es que los contenidos de redes sociales. No, no. Hay otro tipo de contenido porque al final vamos a tener en cuenta que Simón Hayud es como si fuera una marca. Con lo cual, entran los contenidos que envía por WhatsApp. Claro, claro. Los tiene bien planificados. En el segundo caso se repiten la forma de hablar, el tono de voz. Efectivamente. Los mensajes. Sabe cuando tiene... Tiene hasta un content calendar, ¿no? Porque incluso sabe cuando tiene que escribir y a qué hora tiene que escribir. Con lo cual, aquí está lo interesante. Tiene un embudo de conversión, ¿no? Es Simón Hayud. Lo que hace es ganarse el favor y cuando él ya ve que la víctima está convencida es cuando entra con estos mensajes que hacen que le pueda pedir el dinero a la víctima, ¿no? Y te hace esta remarketing. Exactamente. Porque una vez has entrado en mi web, te puedo pedir 30.000 euros o más. Efectivamente. Bueno, lo tienes clarísimo. Y cuando ya el cliente ya está agotado, coge el avión, me voy a otro país y... ¿Y si lo fichamos? Sí, tendremos que ficharlo porque este tío es bueno, ¿eh? Este tío es bueno. Este tío es bueno. Me pasa que es un poco turbio. Ya. Pero bueno, todo el mundo tiene una vida oscura. Sí, 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 sí. Bueno, en fin, pues a todo eso también está interesante. ¿Qué pinta Tinder o qué ha dicho Tinder de todo? A mí es la parte que más me encantó de documental. Es decir, llega, acaba el documental y lo primero que hice es, vamos a buscar el Tinder que ha pasado. Porque al final Tinder, de alguna forma, yo no he llegado a mirar si es parte de la producción, evidentemente ha cedido unos derechos, ha cedido que van a hablar de él, de la marca, y dices, vale, ¿pero qué es Tinder? Porque yo no lo he utilizado nunca a Tinder. No, nunca la he llegado nunca. Bueno, sí, lo utilicé en su momento y tal, no estaba a veces muy solo, pero al final lo deja de ser una herramienta que es match o no match. Y ahí se queda la jugada. Y cuando empecé a entrar te das cuenta de que ves en Google Trends, por ejemplo, la palabra clave Tinder, cómo ha ido la evolución, y de repente ves que en febrero de este año hace para arriba. Un 290% más de búsquedas. Claro. O sea, damos unas medias de 30 búsquedas al día y vamos a unas 100 prácticamente, por escala, por media, más o menos. Con lo cual es una barbaridad lo que llega a subir. Y lo fuerte es que baja un poquito, porque el boom de documental se difumina un poco, pero se mantiene en un punto medio. Con lo cual, gana un alcance escandadoso. Sí, sí, sí. Vuelve a estar en la popularidad máxima, ¿no? Pregunta de señores de Tinder, ¿la estrategia de marketing quién la ha hecho? Simon Hayud o ellos. Y después dices, o sea, ¿pero qué es Tinder? Vamos a ver, ¿qué más se puede hacer en Tinder? Y Tinder es una herramienta brutal para publicidad. Bueno, es una red social más, ¿no? Es un canal social y tiene un modelo de negocio también, claro. Pero tiene un punto interesante. Es decir, tú estás en una red publicidad en Instagram, la puedes pasar. En Facebook la puedes obviar. En Reels, en TikTok la puedes subir. Genial. Llegas a Tinder, te sale publicidad. Tienes que interactuar. Tienes que hacerle match a la publicidad. Para mí o para mal garantizas que el espectador va a interactuar con tu anuncios. Y ahí podemos ver anuncios como el Domino's Pizza, con el día San Valentín, que pondremos un ejemplo ya en el blog. Pero es un canal que recibe publicidad. Con lo cual no simplemente es... Y encima tiene otra cosa muy interesante, que a veces es complicado. Es que tienes un target muy definido. 20 a 40 años, solteros. Sí, sí, sí. En cambio, en otras plataformas como Instagram, TikTok y tal, no tienes tan definido el target. Claro, está quizá más amplio. Sí, sí. Exactamente. Lo que es también interesante es que Tinder también ha hecho declaraciones en el sentido de que no puede garantizar... Porque claro, aquí también ha habido esta pequeña crisis de reputación de Tinder porque claro, se pone en entredicho que en Tinder pueden haber estafadores que te pueden engañar y que tú puedas quedar con una persona y que luego resulta que esta persona no es quien dice ser. Y Tinder ha hecho declaraciones diciendo que él tiene... La plataforma tiene herramientas para verificar la identidad de las personas, como un tic azul para comprobar o para demostrar que eres la misma persona de la foto. Y además también ha dicho que evidentemente ha bloqueado y baneado todas las cuentas de Simón Hayut. Hombre, sería feo que después de estar a la peña el tío se irá allí a la ITP. Claro, pero sí que es verdad que también han sido honestos diciendo que, a ver, ellos no pueden garantizar que tú no puedas usar con fines maliciosos su plataforma porque al final, pues como cualquier red social, pues es relativamente fácil hacerse pasar por una persona que no eres. De hecho, se hizo una campaña que, buscando información, vi el otro día que era de la Ministeria Internacional, como hizo una especie de campaña secuestrando a Tinder, también para hacer ver a la gente que eso puede pasar. Con lo cual, se ha hecho el boom con Simón Hayut, pero tiendes ya llevando medidas hace tiempo ya. Sí, 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 exactamente. Pues bueno, ya que estamos hablando de redes sociales, ¿quién mejor que nuestra amiga Paula, nuestra pequeña Community Manager Master, Senior and Commander? Pasa, por favor, a acompañarnos aquí en el plató a ver qué nos cuenta. Gracias. Hola. Hola, pequeña Paula. Hola, pequeña Paula, ¿qué tal? Pequeña Paula. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vosotras? ¿Cuánto tiempo, no? Sí. Sí, sí, ¿has echado de menos el podcast? Muchísimo. Claro, claro. Nuestra audiencia también. Echa de menos hablar aquí con nuestros miles de seguidores. Sí, 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 eso es. De hecho, a Super Bowl nos llamaban otra vez el teaser de... ¿Super quién? A Super Bowl. Ah, a Super López. Super López. Super López, ¿eh? Vale. Vale, pues bueno, no sé, Paula, ¿qué nos cuentas de las redes sociales? ¿Has visto el documental este de Estafador de Tinder? Sí, me gustó mucho. ¿A qué sí? Ahora está súper en Instagram. Está tope, ¿no? Sí, creo que era un reality de él, no sé si se lo habéis comentado. No. Pero, ¿saldrá un reality? No sé si era una fake new, pero... Anda, anda. Bueno, de hecho, nos hemos comentado que el tío sigue con redes sociales activo. Sí. Sí, sí, sí. Interacciona la gente con la movida esta diciendo que va a contar su verdad. Exacto, sí, sí, ha habido bastante revuelo con este tema. Lo que quiero explicar es que no fueron 30.000 euros, que fueron 35.000. Sí, bueno, sí, sí, bueno, yo le dije que había estafado más de 10 millones, ¿eh? O sea, ojo, ¿eh? ¿Le ha verificado el Instagram? ¿Le ha verificado? Claro. ¿Tiene verificado? No, pero cuando salió el reality, bueno, el reality, el recu-serie este, no tenía el perfil verificado. No, 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 yo ahora sí, pero creo que se lo hackearon, creo recordar, ¿eh? Sí, pero se empezaron a crear un montón de perfiles falsos. Ahora hay 25.000, yo lo busqué antes para tal y, bueno, es un sin dios, ¿eh? Para encontrar el bueno, porque ahí hay 45 locos de... A lo mejor lo han maneado, yo creo que por eso le dieron el verificado. Puede ser, puede ser. Bueno. Bueno, ¿qué nos cuentas? A ver, Paula. Pues venga, hoy os voy a hablar de las personas que nos estafan, ¿no? Por redes sociales, como en este caso Simon Levy, no sé si se decía así. Bueno, realmente... Simon Levy, bueno. Creo que se llama Simon Hayut, en realidad. Bueno, el nombre este que se ponía. El señor este, el señor este. Sí, el señor este. Estafador, ¿no? Y vengo a hablaros de las influencers, cómo nos estafan en redes sociales. No. No se estafan. ¿Qué va? Para nada. Pues bueno, vengo a hablaros sobre todo de... Os vengo a recomendar una cuenta que se llama Belleza Falsa y que en ella podemos ver todos los fails de todos los influencers. Y vengo a reivindicar que las personas normales también tenemos granos y muchas veces las influencers, ¿no? Se los tapan, se los quitan en las fotos. También, igual que los michelines, se los quitan, se modifican puertas, como Carmen Lomana. Y va a los michelines, ¿no? Y va a los michelines, o sea, algo. Y va a los michelines. Un ejemplo, sí, sí. Carmen Lomana no es influencer, tengo que decirlo, pero no os habéis visto la famosa foto de la puerta que está como... No, de esa es enya esta foto. Un poco chunga, ¿no? Después os la enseño, pero... Se le ha ido la mano, se le ha ido la mano con la... Sí, 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 pero bueno, ella se lo toma con humor, ¿no? Claro, sí, sí. Y bueno, vengo a explicaros un poco las consecuencias, ¿no? Que pueden tener estos fails, porque lo que pasa sobre todo es que los influencers editan las fotos, las editan mal, o si no, pues si te hacen una foto en un, yo qué sé, en un estreno que hacen, ¿no? Pues, yo qué sé, tienes arrugas o lo que sea, se las quitan, pero los fotógrafos sacan estas fotos para que todo el mundo las pueda ver, o sea, tenemos la foto real y la foto editada, ¿no? Entonces, quedan fatales estos influencers porque, claro, se ve la foto original. Se ve el cartón, se ve el cartón. De hecho, hay una influencer, la Paula Bono, esto, por ejemplo, que ella... No importa que te interrumpa. No, habla, habla, sí, la conversación, esto. Ponte esto, hombre, que te vamos a escuchar mejor. Bueno, digo que está, la influencer está Paula Bono, ¿no? Que en su momento tuvo un boom, me parece que a lo mejor ha bajado un poquito ahora, pero ella a veces publica, se hizo un poco viral en su momento, porque también publicaba las fotos tal cual, pues, como sabe, con el bikini tal y cual, y después publicaba la otra de la foto normal, es decir, cómo estaría uno en la playa, sin que estés posando, ¿no? Y ves las diferentes, cómo haces la pose para que se vea la escultura, o para no se vea, por lo cual, debes, bueno, también se hizo viral también porque simuló que estaba de vacaciones no sé dónde, y después mostró que estaba en su apartamento no sé dónde, con una piscina pequeña, y se hacía ahí el contenido. Es la gran mentira de las redes sociales. Yo vi esto de Paula Bono y es eso, hizo stories con Photoshop y tal como se estaba, no creo que era una isla de por ahí, Maldivas o algo así, y yo me lo creí, yo la seguía en ese momento y me lo creí, así que muy bien por ella. Así que nos engañan mucho las redes sociales, y bueno, ya hablando un poquito de esto relacionado, ¿cuáles son las consecuencias de pillar a los influencers mintiéndonos? ¿Cómo nos lo tomamos el público? Yo como seguidora de influencers que soy, me lo tomo un poco mal, sobre todo porque a veces se intentan como tapar cosas que son normales, granos, que si tienes ojeras, que si un poquito más delgada, son cosas que al final todas las personas en una foto puede salir mejor o peor, pero a veces editarlo de una manera tan exagerada como hacen... ¿Dónde está la línea, no? O sea, ¿dónde está la línea? Porque editar las fotos todo el mundo las edita, y evidentemente cuando estás colgando las fotos de uno mismo, lo normal es colgar las fotos en las que sales bien, no vamos a colgar las fotos en las que sales mal, con lo cual siempre adulteras un poco la realidad, lo que pasa que la línea pues a veces es fina, y si nos va un poco de las manos, y claro, cuando ya empiezas a retocar tanto, 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 que empiezas ya a crear una realidad que es que no se ajusta en nada a lo que es realmente la verdad o la imagen real, pues aquí es donde quizá el público se pueda sentir engañado. Pero bueno, vamos, que engañar, engañamos todos. Claro, yo creo que la cuestión está en cuándo la cagan, ¿no? Porque yo creo que muchos de ellos, como la mayoría, ya ahí viene una realidad que no es, o nos muestran unas cosas del día a día que no son tales 100%. El momento es cuando ellos la cagan, porque son personas, la pueden cagar, y al cagar no es cuando se destapa el pastel. Bueno, y entonces pasa lo que tú has puesto aquí, ¿no? Que ganan haters, ¿no? Y bueno, pero ya hablamos también, por ejemplo, con la polémica de The Bermud en su momento, con el local este, la discoteca este de Cádiz, creo. Claro, las marcas personales de los influencers, pues al final también pueden sufrir crisis de reputación, si no van con cuidado con los contenidos que publican, ¿no? Y ahí es donde quizá la audiencia les pierde un poco el respeto. Pero como vamos, como cualquier marca. No es la primera vez que una marca comercial dice una barbaridad por Twitter y una legión de haters le empieza a hacer boicot, ¿no? Exacto. Sí, al final venden como una imagen de perfección, que al final ya no son humanos, sino son influencers, ya no son como personas. Y es lo que yo creo que esto molesta a la audiencia, porque al final si tú te tapas que tienes granos y tal, que es una cosa que todos podemos hacer, no hay ningún problema, pero no niegues que tienes granos o que tienes ojeras o cartucheras como tiene todo el mundo, no lo niegues. Sí, pero cada vez es menos, ¿no? En ese sentido, en el tema de belleza, por ejemplo, cada vez más. Supongo que depende del sector o depende del tono o lo que quieras transmitir. Estos influencers que venden este tipo de estilo de vida, súper lujoso y tal, yo creo que aún buscan esta perfección irreal, que lo que a mí me parece sorprendente es que haya aún gente que se la crea, pero bueno, eso ya cada uno... Bueno, yo creo que cada vez estamos más conscientes de que al final cada uno, todos lo hacemos de aquí, todos los que estamos aquí lo hacemos. Enseñamos lo que queremos y lo más bonito de nuestras vidas. Al final no colgarás... Bueno, Bella Hadid, no sé si sabéis quién es. Bueno, una modelo que tiene una hermana que es la Gigi Hadid, que está con el One Direction. Bueno, ya nos vamos a otro tema, pero una modelo muy guapa. Colgó una foto de ella llorando porque decía que ya no podía más con todo, tal, no sé qué, y eso hace unos años no lo hubiésemos visto en una modelo. Está muy agobiada. Vaya, vaya, vaya. Ojalá yo estaré así de agobiada. Vaya, mira, a mí sabe mal a mí, por la pobre chavala. No, pero está bien que una modelo cuente también que su vida no es tan perfecta como la vemos siempre tan ideal, que yo soy súper fan de esta persona. Sí, pero hablábamos antes también de esto, que esto también puede ser una estrategia para conectar con la audiencia. O sea, que ya llega un momento que dices, uy, ¿estás llorando porque realmente está llorando? O su asesor de marketing le ha dicho, llora un poco, hija, que te piense que no sea perfecta, ¿no? Bueno, sí, por ejemplo, el documental este de la mujer de Cristiano Ronaldo, ¿cómo se llama la chica? Uf, la Georgina. La Georgina. Me encanta. Tú ves el documental, me ha dejado un preojo, perdón. Ves el documental y es como para cada cosa, tiene el asesor de imagen al lado, tiene los vestidos, o sea, ves que todo lo que ves es mentira. Y yo, a mí lo que más me gustó es cuando hacen las tomas falsas y ves una chica normal y corriente que se equivoca, que hace alguna broma, esa parte, ¿no? Pero cuando ves realmente cómo es el día a día de ella, que no es real, pero es real, pues dices, ostia, ¿cómo puede ser que tenga la tosía? Sí, sí, sí. Aquí es la reflexión que yo quería hacer, ¿no? Porque si todos estamos de acuerdo, que no se ve un lado humano, que todo es irreal, que no sé qué, no sé cuánto, ¿cómo puede ser que tengas amarillismo puro y duro? Sí, sí. Bueno, y al final... Sí, perdón por cortarte, Dani. Yo también os digo, yo esto lo estuve pensando y tal, también cuando entro a Instagram no quiero ver tampoco la realidad, es como una serie, yo no una serie, hay series que quiero encontrar más, pues, realities, ya miro realities, que bueno, realidad eso depende de cuál hay ahí, pero yo cuando veo una serie sé que eso no es real y me gusta igualmente. Entrar en Instagram y ver a personas llorando, contándome sus dramas, sus problemas y su mala vibra, a veces no quiero, quiero ver pues gente viviendo su vida que a lo mejor no es real, pero, pues, ya es como... Yo es que soy más del Dogmono 95. ¿De él? Del Dogmono 95. Sí, 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 de la cine cinematográfica, de la concierra, entonces me gusta más todo lo que es natural y real, que sea un micro, que sea un micro. Hostia, me... ojo, ojo, hacia dónde se ha ido este debate, ¿eh? Vamos ahora a hablar de corrientes cinematográficas, ojo. Bueno, bueno, interesante, interesante esta reflexión, ¿eh? Yo creo que, bueno, que realmente los influencers al final también venden lo que venden para conseguir algo, ¿no? La mayoría, porque claro, si estamos hablando de los grandes ricos estos que simplemente lo que quieren es transmitir una imagen de perfección y lujo y riqueza, pues igual solo lo hacen pues para... bueno, como una técnica más para mantener su imagen, ¿no? Pero no para sacar un rédito económico, al menos de manera directa, de esto, ¿no? Pero bueno, hay otros que sí que son los llamados influencers, ahora creadores de contenido que les gusta más, que lo hacen todo esto pues para ganar un dinero, para ganar que las marcas les paguen, ¿no? Y bueno, se convierten en empresas, ¿no? Al final sí, claro, claro. Lo que ellos tienen es su audiencia, ¿no? Es su modelo de negocios y este, pues perfecto. Lo cual toca adornar un poquito para que según las marcas que hay en el momento, ¿no? Si hay una marca que tira por un estilo de... por un rollo diferente, pues el influencer quiere acercarse a esa marca, ¿no? Sí, sí, exactamente. Pues bueno, pues no sé, ¿qué más tienes que decirnos? Nada, bueno, sigo con un poquito las consecuencias que ya estamos acabando. Básicamente que no nos fiamos de personajes, es decir, personaje como persona influencer, que al final no es la persona real, ¿no? Si tú haces esto, que te retocas, yo qué sé, las caderas, te las haces más pequeñas, me dices que no, que esto es natural y sale un fail que se ve que es mentira. Yo cuando me promociones una marca, diré, es que le están pagando o es que de verdad lo va a usar y me lo recomienda. Es cuando aquí yo a esta persona le doy un follow porque ya no me interesa y depende de cómo lo haga, se gana una hater. Una hater, ¿eh? Que ya con la cuenta paralela empieza a insultar y tal. Ya veo, ya veo por donde hago. No, no, pero yo es como que no soy tan simpática con esa persona, no me cae tan bien. Bueno, eso es un poco la reputación de la marca, no tienes que vigilar con lo que publicas, lo que comentábamos para seguir empatizando con tu audiencia y no causarle este rechazo porque te puedes conseguir el efecto contrario. Dicho esto, pues reflexión, cuidado con lo que publicas en Instagram. Y cuidado con quien estafas en Tinder. Bueno, pues ¿qué? ¿Ya estamos o qué? Sí, habéis descubierto los planes a la vez que no te den Tinder y no te den un magnate de alguna cosa. De alguna cosa. Bueno, pues nada, pues aquí lo dejamos. Nos vemos, nos vemos pronto. Yo corté la parte que me lo mala, que no se lo vale, no quiero algo. Bueno, ya luego lo veremos. Ahora os enseño la foto. Sí, en total, esta mujer ya. Sí, en el otro podcast también salió en el enuncio de Snickers. Ya sabe de qué va la vida, hombre. Seguro que esto de Photoshop la deja. Pero le encanta. La respuesta a su... Es que lo tengo aquí, os lo voy a enseñar. Ah, no, lo tengo aquí apuntado. La respuesta... O sea, un chico le dijo, para editar las fotos, no sé qué, el Photoshop. Su respuesta fue, pero aquí estoy genial, viva el Photoshop. Pues ya está, hombre. Pero ella me cae bien porque lo acepta, no pasa nada. Disfruta, hombre. Si lo que tiene mérito es que domine el Photoshop. Dominar, espera, que no has visto la foto. Ha hecho su sobrina, la que está estudiando diseño. Pues que deje el grado de diseño. Es que eso es verdad. Pues bueno, nada, nosotros sí que lo dejamos aquí. Nos vemos pronto, nos vemos en dos semanas con un nuevo podcast. Ahora sí que hemos venido para quedarnos, esta vez sí, porque estamos en una nueva oficina, con mejor luz, con mejores vistas, se ve el mar incluso, ¿no? Sí, ya ha dicho José que la mañana y te mide el mar. Sí, sí, se ve el mar de nuestra oficina y entonces estamos con más energía que nunca para hacer podcast. Así que nada, nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.